Los ladrones sorprendieron al dueño de una camioneta en el estacionamiento de una gasolinera. Pero no contaron con la respuesta del propietario del vehículo. ¿Qué pasó? Laura Molina tiene la historia adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los dos asaltantes aceleraron con la camioneta con una de las víctimas en la parte posterior del carro. Cámaras de vigilancia captaron el momento en el cual estos ladrones bajan de un Nissan Altima. Se acercan a una camioneta de carga y proceden a asaltar a los ocupantes del vehículo. A manos armadas le obligaron que le dieran las pertenencias. Hubo un forcejeo. Mientras una de las víctimas busca refugio en la tienda 7-Eleven, ubicada en la calle 79 del noroeste. La otra sube a la parte trasera de la camioneta en plena marcha. Ambos sospechosos se dan la fuga con su propia camioneta. A solo cuadras, la víctima que tenía una escopeta, se armó y le comenzó a disparar a los dos sospechosos. En ese momento hubo un intercambio de balas entre la víctima y los asaltantes antes de que los sujetos se dieran a la fuga. Ambos sospechosos son de la raza negra, de test bastante oscura, entre unos 20 a 25 años de edad y tenían sus caras parcialmente cubiertas. Sabemos que son relativamente delgados, pero alguien los tiene que reconocer y se le pide que nos llamen con información. Si usted tiene información que pueda ayudar a esclarecer ese caso, se puede comunicar con la policía de Miami al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Laura Molina. Continúen con más en el estudio.